La delegación mexicana que participará en los Juegos Panamericanos de Toronto fue abanderada en las instalaciones del Senar, donde el clavadista Rommel Pacheco habló a nombre de los deportistas y con sus tres medallas continentales hizo un llamado para trabajar en equipo. La victoria favorece a los que se preparan, yo creo que todos nosotros estamos muy bien preparados y muy contentos de estar aquí. Sintámonos orgullosos y disculpen la palabra y fregones de ser mexicanos. Los invito a que seamos un equipo, que luchemos al tú por tú con quien sea, todos somos México, porque somos un país guerrero y un país ganador. Emilio Chuaifet, secretario de Educación Pública, entregó la bandera nacional a la raquetbolista Paola Longoria, mientras que el director de la CONADE reiteró que los deportistas que van a Toronto tienen el compromiso de ser ejemplos para la sociedad. Porque sus sueños son el de todo un país. Cuando ustedes vencen, vence México. Cuando ustedes ganan, gana México. Pero sobre todo, cuando ustedes pelean a tú, a tú, con cualquier rival, nos enseñan que nosotros, desde nuestra trinchera, podemos hacer lo mismo y este México puede ser mejor. La delegación mexicana que va a Juegos Panamericanos está integrada por 509 deportistas y comenzarán a viajar este viernes por la madrugada, informó Saúl Trujano Mendoza. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.